Lo que nos proponemos hacer en Confidencial son por lo menos cinco cosas a la vez. Noticias en vivo, noticias calientes, opinión y análisis, crónicas, investigaciones, reportajes, televisión por internet y también un periodismo de servicio que sea útil para la comunidad. Confidencial es un medio innovador. Apostamos por el periodismo de calidad, el periodismo de profundidad. Estamos interesados en contar las grandes historias que pasan en Nicaragua. En Confidencial estamos tratando de contar historias diferentes, aprovechando la oportunidad que nos brindan las redes sociales para llegar a otros públicos, para llegar a la gente mejor. Quiero contar las historias que al poder le interesa obviar y que la gente necesita descubrir. Quiero contar lo que están haciendo las empresas y las familias nicaragüenses para hacer que la economía de nuestro país sea cada vez mejor. Yo quiero contar las historias que no salen en los medios tradicionales. Una buena historia combina el sentimiento humano con el interés público. Queremos evocar el gusto por un buen texto, pero también por buenos audiovisuales y por un trabajo de calidad. Estamos en el lugar donde están las verdaderas fotografías. Vamos a la vanguardia de la tecnología. Quiero contar las historias que impactan la vida cotidiana. Quiero contar las historias de la gente que no tienen acceso a la justicia, que no pueden salir adelante porque les faltan oportunidades. Cuando me preguntaba que es la historia que me gustaría escribir, es que me define un poco como Marco Polo, siempre buscando un lugar atractivo para vivir, para gozar aventuras. Cuando hay una protesta y no hay medios, no pasa nada. Ejercemos presión social. Mi intención con las caricaturas es aportar al necesario debate que necesitamos los nicaragüenses. Confidencial está integrado por una redacción de jóvenes periodistas que quieren contar las cosas, las historias que nos topamos de una manera diferente. Contar lo que pasa en el país, lo que sufre la gente. Esas historias que te hacen aplanar calle, que te hacen tener contacto con la gente. Analizamos la política, hacemos investigación, pero también contamos los temas sociales que le interesan a la gente. Nos basamos en aquella filosofía que dice que periodista es gente, que le dice a la gente lo que le pasa a la gente. Yo nací en el periodismo impreso hace más de 35 años y lo que me apasiona de este diario digital es poderlos escuchar, es poder nutrirme de esa interacción con los lectores. Confidencial, 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 confidencial.